Una dosis de morfina entró a mi cuerpo y entre dormido y despierto me cruzaba por la mente Mi familia y todos mis seres queridos, el trabajo y sacrificio que me llevó a ser el jefe Con mis aguilas de hierro les metía por toneladas de Colombia al extranjero Yo fui amigo de mi pueblo máximo de los carteles, el gran señor de los cielos Y se trató con los verdaderos socios, me hice narcotraficante, jefe del cartel de Juárez Hice rutas por donde corriera el aire, también trafiqué lo grande en aviones comerciales Todo un capó sinaloense, metía cuatro o cinco veces mucho más polvo que otros No se movía un solo gramo sin haberme consultado, nadie se mandaba solo Me hice amigo de los duros del gobierno, en mi nombre estuvieron generales de alta influencia El negocio me dio bastante ganancia que me alcanzaba y sobraba pa' pagar la deuda externa Me empezó a buscar la deuda sin tener mínima idea de donde estaba metido Aunque los gringos se aliaron al gobierno de ese día, nunca murieron conmigo Con mi flota de Guay 727, mis aviones para el flete, controlé el tráfico aéreo Fui principal proveedor de este mercado, me hice el rey del oro blanco, gané poder y respeto Hice un mundo de dinero, allá por Brasil y Cuba, de qué bonitos recuerdos Mis colegas argentinos, los chilenos y europeos, fueron parte de mi reino Mis inicios fueron con mi tío Fonseca, le cuidaba unas bodegas, allá por Guadalajara Una enfermedad me sacó de la escuela, golpeado por la pobreza, dejé de ordeñar las vacas Una vida de misterio, me volví el número uno, el gran señor de los cielos Nunca he tenido gobierno, puede que esta operación pueda ser el plan perfecto En la vida me rodeé de amigos leales y traté de ser amable con aquellos que no fueron Ahora espero de nuevo cantar victoria y el resto ya será historia, la inyección ya no hizo efecto Siento una corazonada, voy a emprender otro vuelo, tal vez no regrese nunca Voy a perderme en los cielos sin dejarles vista alguna, por si de nuevo me buscan